En medio de luto y llanto, decenas de familiares y amigos acudieron al funeral de los esposos John Frank y Wanda Cacias, asesinados en su quinta de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Santiago, Nuevo León. Nosotros, a través del tiempo, hemos establecido bases para nueva tranquilidad y que nuestro turismo regrese. Estamos muy preocupados y estamos indignados por este lamentable hecho, que hasta este momento tenemos noticias de que ese es el motivo principal. Yo estoy enterado que las autoridades estatales también están sumamente preocupadas porque realmente este tipo de hechos se extienden a todo Estados Unidos. Ellos están muy relacionados en Estados Unidos y tengo la plena seguridad de que en todos los lugares de Estados Unidos saben que ya murió el hermano Cacias. Entonces, si alguien tenía duda de la inseguridad que existe en nuestro municipio, en nuestro estado, bueno, pues esto vuelve a renacer y entonces se cae todo lo que hemos construido.